claro que para esta tarea perdón claro claro que para esta tarea sea exitosa es necesario una alta dosis claro que para que esta tarea sea exitosa se requiere primero que nos desprendamos de ideas preconcebidas e irracionales así como de pensamientos distorsionados igualmente se requiere una alta dosis de responsabilidad desempeño constancia bye